Hola alquimistas, espero estén muy bien y bueno hoy lunes estamos aquí muy presentes porque este reto sigue, estamos celebrando en el mes de agosto el mes del orgasmo femenino y masculino y hemos decidido cerrar este mes con el reto tántrico que haces parte, este video solamente lo tienen las personas que están en este muro, por eso si conoces a alguien, una persona, hombre, mujer, de cualquier género, de cualquier identidad que quiera ser parte de esta plataforma de educación sexual consciente, pues por favor comparten porque entre todos podemos cambiar paradigmas, es súper importante ya que durante muchos años hemos estado muy desconectados de nosotros, de nuestras potencialidades y con muchas creencias respecto a nuestra sexualidad y cómo podemos vivir de una forma más plena. Así que el reto tántrico, usamos diferentes técnicas del tantra y la sexualidad somática para ponerla al servicio de nosotros mismos, para poder conectarnos con esa capacidad y potencia orgásmica, vital que nosotros tenemos de usar todos los recursos a nivel físico, emocional, energético, neurológico a nuestro favor y claro mejorar nuestra sexualidad, nuestra conexión, nuestras sensaciones y la capacidad de tener energía interna. El primer reto lo que hicimos fue escanear el cuerpo porque esta desconexión del cuerpo y las sensaciones es lo que hace que nosotros no podamos expandirnos y sentir los diferentes cambios que pasan en nuestro cuerpo. Este reto hoy que les compartí ya en el post es sobre la respiración, conexión orgástica. Esta respiración es muy especial. La respiración es una herramienta súper poderosa. Yo soy profesora de yoga y desde hace muchos años practico en yoga, se llama pranayamas y también en el tantra hay diferentes tipos de respiraciones. Esta respiración lo que va a hacer es que nos va a limpiar y nos va a conectar tanto con nuestro centro energético pélvico, que es como el fuego que vamos a empezar, que va a empezar a alquinizar toda esa bioenergética interna, a liberar tejidos que están en esa parte, llevar sangre, llevar oxígeno, nos va a conectar con nuestro corazón, ya que muchos de los nervios que nosotros tenemos a nivel pélvico pasan por esa parte. Esta energía también sube por la columna, vamos a abrir este pericardio, toda la parte de los pechos y la parte del atimo, vamos a activarla. Y también trabaja en la parte neurológica, activando la producción de TTM en pequeñas cantidades y así también conexión con la pineal. Así que esta respiración de conexión orgásmica se la recomiendo. Siempre hagan escaneo antes y después también de esta respiración. Es súper importante que ustedes validen qué es lo que sienten antes y después. El escaneo siempre va a ser parte de las prácticas tanto del primer día como hasta el último día. El escaneo es ese mindfulness corporal, el cual nos va a permitir percibir algún cambio, alguna sensación. Y esto, recuerden que donde ponemos la atención, se amplía. ¿Sí? Esta respiración de conexión orgásmica es una respiración también que nos entramos en coherencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y cómo actuamos. ¿Vale? También nos va a servir para expandir la energía orgásmica. Recordemos que como estamos muy comprimidos, muy tensos, entonces toda esa bioenergía no puede conectarse con todos los órganos. Nosotros tenemos un sistema energético perfecto, una tecnología, la cual está hecha para vivir, para trascender. Y esa es la alquimia que quiero que todos ustedes vivan. Por favor, compartan este video, comenten cómo se ha sentido con el escaneo. Y pues los muros están abiertos. Vamos a contestar todas las inquietudes y preguntas que ustedes tengan. Los beneficios son muchos. Allí en el post están. Vas a sentirte mucho más tranquilo, mucho más tranquila. Y también vas a empezar a acostumbrar tu cuerpo a retener más energía vital, que es súper importante para nosotros activar y potencializar tanto la capacidad orgástica como la potencia orgásmica. Y esto nos va a llevar a una expansión de los estados orgánicos y expansión de los estados de la conciencia. Así que gracias por estar en este camino. Espero que tengan un muy buen día y cualquier pregunta en el muro. Un beso para todos y el próximo reto, el 3, va a ser súper interesante. Así que muchas gracias alquimistas. Compartan este video, que seamos muchos los que estamos en esta revolución de una mejor calidad de vida, por una sexualidad mucho más humana y amorosa. Un beso para todos. Un beso para todos.